El último round Javier Sanun, 3 minutos terminantes de pelea Vámonos, 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 este es el último episodio de una gran, gran, gran peleón Ahí metiendo hasta dos ocasiones la mano izquierda Cázares en una nueva ocasión recibe una mano derecha Pero se queda allí el japonés Nishiro para seguir recibiendo golpes y para tratar de mandar los suyos A dos manos el mexicano, el increíble que ha sido increíble ahora metiendo ahí Mano derecha de nueva cuenta sobre el rostro de Nishiro Es el campeón, el cinturón, le quieren salir alas El campeonato se quiere venir a México El campeonato Super Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo Bien se dobla por la cintura Cázares ahora conecta solamente un golpe Y ahora los dos a dos puños sobre el rostro del nipón En una pelea que ha sido exigente, exigente Bueno, mano derecha del mexicano, aunque después recibe el propio puño de su adversario Y va hacia adelante, derecha, hace dos ocasiones Una se quedó en la guardia del ácido Y el agente le corea cuando trata de golpear al cuerpo mexicano Un ácido que está sacando fuerzas de flaqueza Que está sacando una condición física que quién sabe de dónde demonios le sale Pero ahí está, caminando, sigue caminando hacia adelante Y lo conecta con una mano derecha Cázares, el increíble Y vuelve a buscar y a conectar sobre el rostro del japonés Pero sigue siendo a pesar de los afanes del nipón Ricardo López Nava Muy superior al mexicano Tira golpes el campeón, pero ya se muestra cansado Los golpes han hecho mella en la humanidad de este campeón Hasta ahorita, campeón del mundo, su palmosca de la AMB Mientras que trata de cerrar fuerte en este último episodio Cázares Ahí está conectando y soltando golpes a dos manos en el nipón Bien, con la mano derecha recta Se le pesita en el rostro del mexicano Vuelve a conectar con la derecha Insisto, doctor Alfonso Morales Quién sabe de dónde demonios saca reserva física el nipón Y es increíble cómo está ese nipón Ahí tiene un corazón que no le quede en el pecho, querido Alcabier Y se queda allí y recibe golpes con la izquierda Fue una derecha sólida Para solamente restarle 26 segundos a esta contienda Y el cinturón, el cinturón Superbosca parece que es mexicano Que se pinta tricolor Bien, la mano izquierda está en dos locaciones De Cázares conecta con la derecha Masiró, pero sigue allí para recibir, para conectar, para el toma Y raca, 10 segundos, se está acabando la contienda Solamente 6 segundos Se acaba, se acaba, se acaba esta pelea Y allí está soltando dos manos La cinturón, se acabó, se acabó, se acabó Se acabó la contienda Dos extraordinarios, extraordinarios episodios a los camarera Y si fuera 15 Se guiarían así porque son valientes Y traen una gran condición física Un abrazo al final Para felicitarse mutuamente Y no hay duda, Rubén Olivares Los mejores golpes, los más sólidos Los conectó el mexicano Cázares Ojalá que así lo hayan visto los jueces también Seguimos emocionados En asguas porque no entendemos Sí, 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 sí Y no hay duda, yo, sí, sí Y no hay duda, yo, sí, sí, sí Hubo Cázares La victoria es para el mexicano Hugo Cázares, por decisión, doctor Alfonso Prález, el increíble, el increíble, ya es bicampeón. Efectivamente, Eduardo Camarena, haciendo honor a su apoyo operativo, vale hace enorme, el increíble. ¡Bien! 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 ¡Bien!